Conozcan hasta dónde es que es su jurisdicción, su municipio, su territorio. El otro es que por la cuestión de la obra municipal, que no vaya a hacerse obra en otro territorio. Inversión que no sea jurisdicción del municipio. Y el otro es que las corporaciones municipales en el mes de junio y julio tienen que mandar un informe al Instituto Geológico Nacional y al Instituto de Estadística de todos los cambios que se hayan dado en su municipio. Por ejemplo, más que todo en cuanto a población, caserío, aldeas, cantones, parajes y toda esa situación. Porque ya lo están viendo como un tipo de hallazgo por parte de la Contraloría. La Contraloría no llega a la MUNI, sino que llega al Instituto Geológico para ver si las municipalidades están cumpliendo con ese acuerdo. Bueno, igual parte de la municipalidad de Patu, agradecerle por este seguimiento. Me imagino que no es de ahorita, de hace rato. Pero que sí, de igual manera solicitaríamos todo el apoyo de las instituciones, en este caso lo de MINE. Porque hay cuestiones que también a las municipalidades, si debemos de entender que las corporaciones son nuevas, las informaciones lamentablemente no se quedan. Entonces, en este caso sí necesitaríamos todo el apoyo porque yo sé que a veces vienen y nos... Ahí sí que nos sancionan, pero tampoco viene el apoyo a la par para que también nos... Miren, el Instituto es bastante amplio en esta situación. Entonces, para allá, ustedes ya la información se les brinda de inmediato. Eso para que ustedes tengan ya, digamos, datos históricos, podríamos decir, ¿verdad? Y ya los cambios, pues eso los van ustedes ya manejando a través de los acuerdos municipales, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero sí, toda esa información que obra en el Instituto es para que la municipalidad de Patu, ¿verdad? Lo único es de que sí tiene que llegarse allá para ver qué tipo de información. Más que todo... Que esto, si me imagino...